¿Podría ser que costeño? Yo sí creo que sea costeña. ¿Dice ahí? Yo soy Triquiquí de la vida más sabrosa. Mejor conocida como Triquí. Ah, ha sido estelar de novela. Y a mí lo que me gusta, además de la vida, el sol, el mar y las palmeras, solo sacas al pastor con su piñita, su cebollita, su salsita. Y aquí en la Triquísla están para chuparse los dedos. Sí, sí, ya sé, ya sé, los antojé. Y además es hora de cocinar. Hoy les prepararé mi platillo favorito. ¡Pasta marinara! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Tú, querida! Mientras estos están destilando amor, yo voy a aprovechar a comerme todo esto para agarrar energía y sacar los mejores triquipasos en la pista de... ¿Quién es la máscara? ¡Vámonos con toda la gozadera a mover la cabeza!